¡Oh la la la! ¡Oh la la la! ¡Oh la la la! ¡Señor y señor! Oh la la la, oh la la la, oh la 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 C'est magnifique Oh la la la, oh la la la, oh la 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 C'est magnifique And it rolls And it goes I see lovers I see losers And it's heavy and it's funny Sparks, I see it through Oh la la la, oh la la la, oh la 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 C'est magnifique Oh la la la, oh la la la, oh la 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 C'est magnifique It goes Yeah Yeah Too many failures Too many failures Too many winners Have a good time Have a good time Too much nothing She looks so clever, she's so pretty Oh la la la, oh la la la, oh la 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 C'est magnifique Oh la la la, oh la la la, oh la 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 C'est magnifique ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!